No sé si por dos veces que lo haga ya podemos decir que empieza a ser algo recurrente, pero el caso es que hace un par de días colgué un hilo en Twitter sobre cómo Darwin Xero y su algoritmo hacen el cálculo del rating. Rentabilidad a origen, a 5 meses o a 6 meses. Porcentaje de drawdown máximo, a 5 meses o a 6 meses. La verdad es que es un follón, y te soy sincero, a mí también me costó pillarlo. Por eso hoy voy a intentar explicártelo con detenimiento, en profundidad y de la forma más sencilla que me sea posible, con ejemplos, imágenes y toda la pesca. Ya sabes, si te interesa, disclaimer, y empezamos. Hace unos días Darwin Xero realizó un webinar en directo con dos de los hermanos Colón y Joan, responsable de marketing de Darwin Xero, al que muchos de por aquí ya conocéis. Pues bien, estuvieron resolviendo dudas, entre ellas, cómo se hace el cálculo del rating y qué datos se tienen en cuenta para el mismo. En primer lugar, una aclaración al respecto, ya que en el panel principal de nuestro Darwin, como ves, los datos que nos muestran son rentabilidad a origen, rentabilidad a 6 meses y porcentaje de drawdown máximo absoluto. Muy importante aquí no confundir la rentabilidad a origen con la rentabilidad a 6 meses. La primera de ellas es la rentabilidad que has ido acumulando desde que comenzaste a operar con tu cuenta virtual de trading. Sin embargo, la segunda es la rentabilidad que has acumulado en los últimos 6 meses. En el caso del porcentaje de drawdown máximo absoluto y el porcentaje de drawdown a 6 meses ocurre exactamente igual. Hecha esta aclaración, la información en cuestión podemos encontrarla en la página oficial de Darwin Xero. Si necesitas más información, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo por si quieres profundizar más. Como ves, para el cálculo del rating nos señalan que se tendrán en cuenta la rentabilidad del mes actual, que es provisional, más adelante entenderás lo de provisional, la rentabilidad a 6 meses y el porcentaje de drawdown máximo a 6 meses. Además, debemos tener en cuenta que no todos los elementos del rating tienen el mismo peso dentro de la ecuación, es decir, están ponderados. Esto significa que para el primero de ellos se dará un peso del 22%, al segundo el 67% y al último de ellos únicamente un 11%. Esto quiere decir que lo que más se valora es la rentabilidad a largo plazo, a 6 meses, que vayas acumulando, sin importar demasiado el porcentaje de drawdown máximo a 6 meses. Como ya sabrás, una de las novedades de Darwin Xero con respecto al Darwin X clásico son las nuevas herramientas que hay integradas dentro de la plataforma. Una de ellas, muy importante, la Rating Calculator. Calculator. Vamos, lo que viene siendo la calculadora de rating de toda la vida, vaya. Esta calculadora la encontrarás haciendo scroll a la derecha del panel principal de tu Darwin. Vamos a verla con profundidad. Al pinchar en ella, vamos a ver que los datos que nos muestran para hacer el cálculo de nuestra rentabilidad son distintos a los mencionados anteriormente de la página oficial de Darwin Xero. Vamos por partes. En primer lugar, tenemos la rentabilidad esperada del mes actual. Con esta funcionalidad podemos pinchar y arrastrar el cursor para calcular fácilmente qué rentabilidad necesitarías hacer durante el mes en curso para alcanzar el objetivo de 75 puntos de rating y obtener la asignación de capital semilla mínimo garantizado. Abajo a la izquierda tenemos la rentabilidad a cinco meses. ¿A cinco meses por qué? Pues porque en este caso se está dividiendo la rentabilidad a seis meses en cinco meses, que son justamente los anteriores al mes actual, que ya son conocidos y por tanto fijos, más la rentabilidad del mes actual la cual aún está por conocer a cierre de mes. Y por tanto, ahora sí, se entiende lo de provisional. En último lugar, abajo a la derecha tenemos el porcentaje de drawdown máximo a cinco meses. Y la explicación para esto es exactamente igual que para el dato anterior. Los seis meses de drawdown se dividen en los últimos cinco meses, que son conocidos, más el mes actual, que aún está por determinar a cierre de mes. Ten en cuenta que el drawdown, por si lo desconoces, no cambiará a menos que superes la máxima caída anterior de forma continua. En la descripción de este vídeo te dejo también un enlace a la página de Darwin X0 donde se explica al detalle cómo se mide el drawdown de cualquier índice. ¿Hasta aquí bien? No. Bueno, he de confesar que solo con esto a mí personalmente me seguía costando verlo. Vamos a intentar desgranar esto un poco más. Durante el directo que te mencionaba al principio del vídeo, no sé si de forma consciente o inconsciente, Juan Colón apostilló la idea clave para que yo fuese capaz de visualizar todo este embrollo. Él lo describió como una ventana de rentabilidad. Esos cinco meses más el mes actual debes intentar verlo efectivamente como una ventana que irá moviéndose con el transcurso de los meses. Para ello, abajo en el panel principal de tu Darwin encontrarás el track record que has ido cosechando con el paso del tiempo durante los distintos meses del año. Antes de terminar el vídeo con un ejemplo práctico, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte al canal, si no lo estás, dejar un like y activar la campana para hacerme saber que te gusta lo que hacemos por aquí y seguir haciéndolo. Venga, vamos a ver el ejemplo. Vamos a verlo mucho mejor con el siguiente ejemplo práctico. Para el ejemplo usaremos mi maravilloso Darwin. No te quedes con los números, quédate con la idea, ¿vale? En el panel principal vemos que en el mes actual tengo una rentabilidad a origen del menos 1,48%, un trado máximo a origen del menos 5,67% y una rentabilidad a 6 meses del menos 1,48%. Como aún no han pasado los 6 meses desde que empecé a operar con Darwin X0, rentabilidad a origen y rentabilidad a 6 meses coinciden. Esto es porque Darwin X0 contabilizará todos los datos de que disponga para ese periodo de 6 meses. En este caso, como no tiene disponibles más de 6 meses, contabiliza lo que tiene en este momento. Si nos vamos a la calculadora de rating, podemos ver claramente cómo el dato de Dragon Máximo nos indica desde el 1 de diciembre. Volvamos Altra Record. Aunque en el panel no aparece, vamos a colocar ese mes de diciembre para visualizarlo mejor. Como ves, para este mes de mayo mi ventana de rentabilidad sería desde diciembre hasta abril para la rentabilidad a 5 meses. Y además, a cierre de mes le sumaremos la rentabilidad del mes actual de mayo. Cuando comience junio, nuestra ventana de rentabilidad a 5 meses se moverá un mes hacia adelante, teniendo en cuenta para el cálculo de esta sólo los meses que ocupan la ventana, es decir, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y además, a cierre de mes le sumaremos la rentabilidad del mes actual cuando toque de junio. Con el porcentaje de Dragon Máximo ocurrirá exactamente lo mismo. Se tendrá en cuenta la máxima caída producida dentro de esa ventana de Dragon, en este caso. Creo que de esta forma es mucho más sencillo entenderlo, ¿no? Llevo tiempo sin hacerlo, así que aprovecho y te doy las gracias si has llegado hasta aquí. Por el momento me despido. Nos vemos en el próximo.